ya sabemos amigos de sin mentiras que esta guerra va a largo de resistencia ya lo sabemos y si la otan ahorita sigue buscando gente por todas partes del mundo bueno la federación ya no solo tiene a los wagner también tiene allí la oferta que le hizo los norcoreanos pero ahora llegaron hace pocas pocas horas bajo entre intensos entrenamientos ahí en la región de saporille llegó nada más y nada menos gente preparada en artes marciales de serbia de polonia de macedonia que van a luchar juntos a la federación maestros en artes marciales la mayoría y que se necesitan sobre todo para los combates cuerpo a cuerpo para los combates de calle para hacer limpieza se necesitan ese tipo de elementos con lo cual estos combatientes ya están siendo entrenados ya se están si ya están siendo capacitados viendo cómo es el movimiento de las tropas rusas y hay que recordar lo que le dijimos hace días atrás la federación prepara un gran golpe en saporille porque saporille está tomado un 80% falta ese otro 20% entonces el títer ahora anda asustado porque tenía una gran cantidad de soldados allí desplegados para lanzar una contra ofensiva en saporille y entonces por tratar de salvar soledad y más de la mitad de esos soldados más de la mitad de esos soldados fueron trasladados a esos sitios con lo cual se ha quedado bastante diezmado y es lo que está viendo la federación por un lado está atacando todo ese sector de batmut y por otro lado prepara una gran contra ofensiva en carcón en saporille y en otros territorios que anteriormente había conquistado y que los perdieron por distintas razones ahora con estos combatientes que están llegando desde el exterior bueno se apuntaban muchos de otros flancos importantes porque van llegando gente y van también destinándose ahí están los 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 cómo es que los de se me olvida este nombre de los georgianos no los georgianos están con los ucranianos pero se me olvida siempre se me olvida los de cadirov los soldados de cadirov que son de los mejores bueno de tal forma que lo que les quiero manifestar es que estos soldados ya están llegando y poco a poco esta guerra se va a ir expandiendo poco a poco la federación va a ir recibiendo gente de otras partes del mundo porque aquí ya está definido dos bloques que se van a enfrentar en las próximas décadas para tratar de equilibrar el mundo o seguir bajo la hegemonía yankee europea lo dejamos hasta aquí muchas gracias